Mi corazoncito está de luto por tu amor Aprendí dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo ¿Qué va?